Es mi look de casa, de bollera, como yo digo, porque es como mi peinado de bollera Como tengo bote chica y de todo, cuando llevo el pelo así, pues me denomino bollera Oye, te voy a decir una cosa, tío, hay una cosa muy curiosa Y es que he estado indagando un montón de cosas sobre ti Y no sé por qué te sacaron los titulares, tío ¿Palos? No, pero no sé si es que eres puñetero especialista en dar titulares, blum, o sea, soltar bombas ¿Como por ejemplo? Vale, ahora estoy, fíjate, ese no es tuyo, pero estoy viendo uno de Europa Press, ¿vale? Yo te los voy diciendo Mario Jefferson destapa la homosexualidad encubierta en la música De un blog que hiciste con triplets, ¿con The Triplets? Sí, con Lucas y con Sergio Efectivamente Efectivamente Efectivamente, en 2017, pero es que hay un montón, o sea, si yo voy y me pongo a buscar Mira, estoy buscando porque lo he buscado antes y ha sido como, joder, joder Madre mía, qué miedo Me he liado con cuatro personas de otras ediciones Una voz especial Pera, 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 ahora puntualizamos Una voz especial que busca dar el salto, eh, las mejores actuaciones e imitaciones Dice, nosotros en, en, nunca pensamos que OT 2011 no estaba funcionando fuera Eso es lógico porque no tenéis ni puñetera idea, la verdad Mario Jefferson imita a Rosalía haciéndose viral Eres como un experto, o sea, yo creo que, que tío, tenéis un, y la generación tuya es la que empezáis a tenerlo Tenéis como un chip para las redes, o sea, ¿cómo coño lo hacéis? ¿Qué va? O sea, mira, por ejemplo, es que yo quiero Aclara, aclara Al momento, aclarar, aclarar Por ejemplo, el, bueno, aclarar, no, porque lo dije Pero, por ejemplo, el de, el de, el de, el de, el de, el de, el de Otero me he liado con la gente, tío La entrevista dura una hora Ya No es mi culpa Ya Que Noemí en todas las entrevistas del 20 al canal pregunte Oye, tal y, Hugo, salseó tu decisión, tal y, tal y Y yo dije, mira, yo en mi edición, yo no hice nada No he hablado de lo que hizo la gente Pero si mire que estoy de un salseo, me he liado con otra gente de otras ediciones Pero eso, de una entrevista hasta una hora Luego ya que tengas ese tal, para el clickbait, para el 703, no es mi problema Pero, 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 tú te fijas que, que putos titulares bomba que son O sea, lo, mi titular es, mis titulares, yo veo, yo hago una entrevista y veo que mis titulares son mierder Pero vosotros sois maravillosos, o sea, la generación en futura, eso es la hostia A ver, te digo una cosa, hubiera preferido que, que el titular de Televisión Española Y de Operación Triunfo, de toda una entrevista Eso sí es cierto Hablando de música y de todo, hubiese sido un poco en torno a la música Porque claro, la gente contestaba Eso es lo más ácido de su carrera Tiene que hablar de eso, para que, y yo como Idos a la mierda Oye, he hablado de muchas más cosas Mario, te digo, nunca debes mirar los comentarios de las entrevistas que pongan Porque yo tengo una teoría Y es que pagan a gente para comentar mal No, 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 que va, que va O para comentar aleatorio Lo vi en Twitter, porque esto lo compartió o te oficiano o te lo vi en la noche Que sí, alguien Y claro, entonces la gente menciona a esa puerta y a mí Porque es que me he mencionado yo Entonces yo un día entré en Twitter, vi que ya se había publicado la entrevista del 20 al canal Y empecé a ver los tweets y le dije ¿Qué le pasa a la gente? Y claro, luego ya eran tres y ponía Me he liado con los cuatro Bueno, espera, vamos a recuperar esto Vamos a empezar, vamos a hacer una entrevista bien Vamos a empezar desde el principio Mario Jefferson, Málaga ¿Cómo descubres que te gusta cantar, que lo tuyo es cantar? Porque tú tienes un temperamento muy artístico Yo es que no me acuerdo además Querer dedicarme a otra cosa O sea, yo desde pequeño Yo me acuerdo que imitaba a Michael Jackson Yo no me acuerdo de eso, pero Inmito a mi familia, a mi prima Como que la gracia y el mono de Feria era Ay, vaya, quítame a Michael Jackson Y que yo hacía como el Uh, así como la mano aquí tras la pierna Y entonces yo no me acuerdo de eso Pero sí que me acuerdo que mi primer casting lo hice con 12 años Para el musical de Oliver Twist Ostras En Málaga Ostras Y luego, con 15 Hice el Twitter panel musical Que era el que hacía Gisela en Madrid Sí Pero en la gira ella no fue Lo hacía creo que Gisela y Beatriz Duengo y alguien más Sí Y buscaban a dos niños perdidos Y a mí me vieron y dijeron Este está perdido, este está fatal Vamos a cogerle Perdidísimo, ¿no? A ver, espérate Me están diciendo Me están diciendo que estoy bien flojito Decidme si lo veis bien ahora, chicos Por favor ¿Lo veis mejor? Pues si, pues yo estoy hablando fuerte Yo creo Sí, sí, pero es que estoy Estaba hoy probando configuraciones Porque después veo los directos en YouTube Y digo No me gusta como suena Ahora perfecto Vale, perfecto Ok Bueno, nada Vale, pues dale ahí Pues nada, pues eso Empecé a hacer castings Y yo qué sé De repente a los 17 Pues me presenté a Factor X Porque mi madre es Giri Y yo he visto el X-Facta Toda la vida El de Inglaterra Como hablas es Giri Inglesa Sí, es de Macho Obvio, si él te nota Factor Ese Claro, es que hay gente que cree que mi apellido Es postureo Pero no, es apellido real Delante tengo el Gómez Pero el Gómez dice Se lo dice Sanahín Thomas con H Que es mi nombre O sea Pues eso Pues eso Bueno, pues cuéntanos Y nada Entonces me presenté a Factor X Porque llego a España Y me presento Con 17 años Y me cogieron Y ya pues a partir de ahí Pues yo qué sé Hasta hoy Me he hecho viejo muy pronto La verdad Vete a cagar, hombre Si eres un niño Yo creo que es culpa de Madrid Los años han pasado así Es que en Madrid En Madrid es como Es como No sé si conocéis El tema este de Ulises y tal En el Templo de Circe Que cada día es un año ¿No? Real Pues en Madrid es un poco igual Cada día representa un año En la vida real ¿Qué te iba a decir? Cuando Yo tengo una pregunta Porque es que Tu voz es Es muy especial Eres consciente de ello ¿No? No Estoy consciente Que es de chica Desde que soy pequeño Que cogía el teléfono Y se creían que era mi madre Y yo no soy madre Pero a mí también me pasa A mí también me decían No, guapa Y yo no Quiero decir no precisamente Hoy mismo me han llamado De Bueno He llamado Yo me enrollo Tú corta No, no, tú dale He llamado Al médico Para pedir una receta Bueno, lo típico Que te dan cita Y te llaman Y entonces me han dicho Vale, pero ¿Qué relación tiene usted con Mario? Porque lógicamente No estoy hablando con él Y le he dicho Bueno, pues sí está hablando con él Solo que tengo boca aguda Hija, ¿qué le vamos a hacer? Hostia No me quería andar a la receta Porque se creían que no era yo Digo, bueno ¿Qué hago? Te mando una foto, cariño No, pero fíjate Tienes una voz súper especial ¿Cómo crees que eso? Yo te lo digo porque yo Después de escucharte Lo dije en persona Te lo dije Lo dije aquí en un Después de escucharte Fuera Y escucharte en vivo Yo recomendaría a la gente Que te escuchara en vivo Porque tiene un rollo Unos armónicos Y tiene como unas concomitancias Muy chulas Muy chulas Que tienen que Tienen que De verdad Unas frecuencias Que deberían escuchar A mí personalmente Me sorprendió mucho Me sorprendiste mucho Qué guay Y aparte lo hablamos con Gisela Estaba Gisela Que a mi lado Estabas tú cantando Y nos acercamos Y decimos los dos Al mismo tiempo Joder, qué voz más especial tiene Al mismo tiempo, eh Qué guay Pues yo estaba súper nerviosa Porque No Como que Me había olvidado Que yo iba a cantar Y yo estaba ahí disfrutando De todo el mundo cantando Del El clima que se generó Que fue como súper especial Y la verdad que no Pensé que me iba como A sentir así Como de No sé Me recordó un poco A sentimientos de Incluso en Operación Triunfo El Tenía a Noemí delante A Ángel A Manu tocando Vosotros cantando Y claro Cuando dijo de repente mi nombre Que me puse en la fila Pensé Hostia mierda Que tengo que cantar Y claro Estaba Pues no sé Que me puse muy nervioso Y luego cuando lo vi Pensé Bueno Era bueno Bueno que sepas Que una colaboradora En nuestro canal Que es muy graciosa Dice Nos pregunta Que qué comes Sin Marikey Que qué vaya cutis tienes Ah Te iba a decir Que se notaba Porque estaba maquillando Y digo No, no, no Dice Que come Dice Marikey O sea El maquillaje Porque vaya cutis tiene No Esto ¿Cómo se llama? Buena amiga Esto es un focazo Del aro de luz Que te quema la cara Y Que no, que no Que no Que está muy jovencillo Hacedme caso Que lo digo yo Que lo he visto en persona Cuéntales Cuéntales la historia Esta del cambio De Es que una cosa Que no lo saben Que es que cambiaste La canción A última hora Sí Porque A ver Mi OTE Para quien no lo sepa Duró cinco semanas Nada más Entonces cuando a mí Me llamó Pablo De Dios mío Y me dijo Tiene que ser una canción Representativa Que hayas cantado tú En tu edición Y yo me puse Claro No tuve que buscar mucho Son cinco semanas Y dije Mierda Solo he cantado dos veces Nada más Entonces canté Bueno Tres contando la gala cero Que es la que hice al final Pero como que Fue como muy tal Mi actuación del Baby De Justin Bieber Tanto por la ropa Que me pusieron Como por el momento De la canción Todo Y en la final Canté La de Unwritten De Natasha Bennington La del anuncio De Shampoo Sí, sí Entonces le dije Pues Pablo O Baby Unwritten Porque no hay más Y me dijo Ay la del Baby Que puede ser lo más Dije bueno Es que me lo esperaba Dije venga Da igual El piano puede quedar gracioso Die años después Pero llegué para allá Y vi a Sergio cantando En Lady Y vi a los tres Y vi a la gata Cantando la gata Sí Dije Yo no quiero ahora Empezar ahí En plan No tío En plan Esto está súper bonito Todo el mundo cantando Ahí de puta madre Y voy a llegar yo A hacer el Yacinib Y me está de la gana Y entonces dije A ver Mi canción favorita del mundo Es la de Thor Y la canto Y la canto Y la gala cero Entonces llega Pablo Y le dije Tío Pablo Aquí está todo el mundo Cantando canciones Súper bonitas Y lo que me ha quedado Súper cómico No quiero Y me dijo Ay no sé qué Y digo Mira que es un minuto de canción Yo le pregunto a Manu Y directamente fui a Manu Y le dije Manu Que vamos a cambiar la canción ¿Vale? Vamos a hacer la Natalie Blue Y le dije